Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Es el tiempo de desechar todas las obras de las tinieblas, que han contaminado las áreas espiritual, emocional, económica, física, en tu vida, tu hogar y tu familia. Rompiendo las vestiduras contaminadas de maldad, pecado e iniquidad, que el mundo ha colocado en tu vida, tu hogar y tu familia. Domingo 3 de diciembre, 7 y 9 y 30 de la mañana. Iglesia Cristiana, en tu presencia, formando un pueblo para Dios. Carrera 15, número 3288, Barrio Teusaquillo, Bogotá, Colombia.